Música Música All the children please, all the children, all the children of the dance floor with their friends and well-wishers, grandchildren as well. We want to welcome Uncle Alan Amorube, Uncle Alan Amorube, we say welcome, Mrs. Uwagie, the wife of Dr. Immanuel Isokan Uwagie, Dr. and Mrs. Uwagie, welcome, thank you. All the children on the dance floor, please. Música 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 Please, please bring it down, bring it down a little bit. All the children, please leave whatever you are doing. All the children, grandchildren, friends and well-wishers. I would like to welcome Engineer Osato Edo Usagi, the great father here, Engineer Osato Edo Usagi, Ombogiansa. This is Warrior Ombogiansa, on Kulalan, on Morogmen. Welcome, all the children please. This is Warrior Ombogiansa, and the receiving hospitalizations. y 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